Buenas tardes, escucha lo que tienen que decirte hoy, Juanes, y es por ti, por quien llora mi corazón, voy a ir poniendo las cartas. Escuchen, y es por ti, que late mi corazón, y es por ti, que brillan mis ojos hoy, y es por ti, que he vuelto a hablar de amor, y es por ti. Que calma mi dolor, y cada vez que yo te busco, y no te puedo aún hallar, me siento un vagabundo. Ha quedado claro, ¿no? Es por ti, por quien llora mi corazón, es por ti, por quien late mi corazón. Bueno, debajo del mazo, de la base del mazo, queda dos de copa, y queda loco. Ahí se avecina un nuevo inicio, para tú, para ti, y la persona que te interesa. Viene una propuesta de estabilizar los sentimientos en tierra, viene esa propuesta para dar, manifestar, valorar, hablar, festejar, o sea, abrazar. El rey de oros es como la reina de oros, muchísima abundancia, y mucha protección. ¿Qué os viene? ¿Qué se os viene acercando? Protección, prosperidad, abundancia, tolerancia, me dio una palabra, es la palabra que me ha venido, tolerancia. Entre él y ella, ella y él, 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 ella y ella. Aquí no hay... Aquí se trabajan con energías y almas, no con cuerpos. Mueren los estatismos, mueren los estados emocionales bajos, cabizbajos, muere, la transformación viene y no se puede evitar. La serendipia es con la torre, es momento de dejar de trabajar, es momento de luchar, se está luchando contra todo, porque se está trabajando con los miedos, con las incertidumbres, con toda aquella mochuelada mental que se suele depositar en la mente, ¿no? Y la torreta es el universo, es ahora o nunca, pom, rayo. Y noticias, prontas noticias, también están viendo la forma de cómo van a manifestar la forma de acercarse a vosotros. Las que se nos cayeron, las cartas que se nos cayeron. Quiero daros las gracias, eh, quiero daros las gracias por estar y por permanecer. Ahora digo hola, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches, ¿vale? Toma, 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 se toma acción, se toma acción, se toma acción, la vara del entusiasmo, de la pasión, del ahora lo voy a hacer, ahora tengo la fuerza del halcón, la visibilidad del águila, y la garra de potenciar lo que quiero, después de un largo, muy largo, muy largo tiempo, para mí, mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi sanación interna. He purgado mis culpas, es alguien que se ha tenido que aprender, ha tenido que aprender a perdonarse, he purgado durante muchísimo tiempo, meses, semanas y hasta años, he purgado mis culpas, he purgado mis formas de reaccionar, he purgado mis modelos reactivos internos, dejo de estar en la paranoia mental, dejo de estar en la evasión, y dejo de estar en el letargo, dejo de estar, de ser un extraño a ser mí mismo y a ser los demás, el meditaje, la refresión, y la purificación de tanta tonelada de basura que esta persona tenía en su cabeza. Nos vuelva a salir de nuevo la muerte, la transformación, el desapegarse de todas esas capas tóxicas y nocivas, el desapegarse de todo aquello, de todas aquellas sensaciones que no nos ayudaban, que nos estancaban, que nos hacían mal a nosotros y a la otra persona en sí. Ahora la bailarina está desnuda y baila al son del sol, ya no hay apego, codependencia, un set de control, de posesión, ya no hay nada de eso. Toda esa síntoma, como yo digo, sintomatología que se suele coger mucho cuando en la infancia, durante la adolescencia, por el bullying, por todo aquella, todo aquel biorritmo de vida que nos toca transitar, ¿no? La sacerdotisa ya está viendo la forma, nos sale de espalda, ¿vale? Esto ya está viendo la forma de salir del silencio. Hemos entrado, o sea, esta persona y vosotros habéis entrado en esa parte más intocable, más, digamos, no visible, ni a ojo humano, ni a ojo técnico, ni a ojo profesional. Ni con ni siquiera un aparato de por medio. El subconsciente no sale en la mente. El subconsciente está ahí, pero no sale en la mente. El subconsciente es como una capa energética, donde hay millones de túbulos de información. Entonces la sacerdotisa ya está viendo la manera, ¿veis? La observación, el potencial de pasar por esta transformación y no resistirme. Ahora ya las potencias. Fuego y aire. Tierra, o sea, los cuatro elementos. La misericordia, la compasión de sí mismos y de vosotros mismos. La vara de mando, como hemos dicho, se toma la iniciativa. La carta de Juanes. Y es por ti, ¿no? Por quien llora, amigo, la sombra. Efectivamente. Tanto el tiempo, como las acciones, como la espera, no le han dado los frutos que esta persona creía que le iban a dar la vida sin que vosotros estuvierais a su lado. De nada le ha servido que otras personas, que otras situaciones, que otros alrededores, que otros entornos, que otra vida, se le haya manifestado en él o en ella. De nada le ha servido porque no ha salido del estancamiento. No ha salido de estar mirando al suelo. De ahí no ha salido. Entonces, la sotita tiene una fantasía. Durante muchísimo tiempo ha estado fantaseando con vosotros. Fantaseando de qué manera va a accionar para haceros presente lo que siente por vosotros, lo que siempre ha sentido. Y acordaros lo que os dije antes. Quiere adaptarse al medio. Y está balanceando bastante. Digamos que se pasó de vueltas también un poco con tanta fantasía. Pero ahora está equilibrando. Está equilibrando mente y corazón. Y está equilibrando todas esas fantasías porque lo único que quiere es hacer la realidad con vosotros. Quiere que el mundo esté con vosotros. Quiere que el mundo esté con él. O sea, echar la vista atrás y decir nunca más por ahí. Nunca más de esta forma y nunca más de esta manera. Cerrar esa etapa gris. ¿Vale? El 8 de basto con el rey de espadas aquí. Esto es comunicación y noticia. Vamos, esto es como el noticiero de... El noticiero del 24 horas que no se calla. Digamos que estos son los subtítulos de una película. Estos son los subtítulos de una película. Aquí o va a haber cartas escritas. Va a haber cartas escritas. Yo creo que esto más de comunicación telefónica. O de móvil. Esto va a ser una comunicación escrita. Esto va a ser una carta o una comunicación escrita. Acordaros, bien por WhatsApp, bien por Gmail, por Hotmail, por el sistema operativo que cada uno use. Vamos a ver esta sota de copas con este 2 de basto, con este 2 de oros. ¿Qué está siendo con este 2 de oro y la sota de copas? Todo aquello que ha fantaseado durante tantísimo tiempo, que la fantasía solo queda en el estatismo hasta que la ponemos en acción. Todo esto se va a dar. No me pida de tiempo porque el tiempo es inexistente. El tiempo es inexistente. El tiempo es lo que arriba se dicta, aquí abajo se sella. Arriba se escribe y aquí se sella y aquí se firma. Aquí se sentencia. Entonces, por momentos, como que pierde, ¿no? Le viene, le viene ese... Esa toma, esa toma tierra, ¿no? Esa fuerza, ese valor y ese coraje. Lucha contra sus dudas, contra sus inseguridades, pero puede asegurar que con la carta a su derecha de la fuerza tendrá el valor, el coraje. La fuerza de voluntad y la fuerza... Centrifuga iba a decir. Pero bueno, también, ¿por qué no? De esa torre, de decir, ahora, ¡pum!, venga. Ya está todo pensado. Me va a pasar la vida pensando, me voy a morir pensando, ¿vale? El mes de agosto también podría ser importante, ¿eh? El rey de bastos nos queda abajo. El rey de bastos nos queda abajo y es el mismo rey de bastos el que viene a hacernos esa negociación. La propuesta. Las cartas sobre la mesa. El amor. El rey de bastos deja de reprimirse y ahora se pone en acción. Todavía está sentado hasta que coge el caballo y se pone. ¿Qué ocurre? Que vosotras o vosotros estáis de espalda. Estáis de espalda a todo esto. Significa que evidentemente si no tenéis comunicación o tenéis comunicación, todo esto lo está llevando esta persona en sí, ¿vale? Aún no lo está contando a los cuatro vientos. Pero los cuatro vientos no son nada más que ese ocho de bastos. Y es hacia vosotros. Gracias por seguirme, ¿eh? Por des like, miren mis vídeos enteros porque si no, no lo contabiliza YouTube. Entonces estaréis aquí como... Estoy aquí como para nada. Que sé que no, porque con que lleguen los mensajes a las personas correctas y adecuadas, lo demás me sopla. Cambio de perspectiva de cómo se ven las cosas, cómo se veían antes. Antes se veía... Antes se veía que la lucha de poder era lo importante. Antes se pensaba que por tener más ego, más soberbia, pues se ganaba. Pues no, ahora nos hemos dado cuenta que la otra persona que se fue, fue la inteligente. Me voy y te tiro las espadas aquí, pero me voy. Yo soy el o la inteligente. El que se quedó con las espadas a cuestas. Pensaba que era el que se había ganado la batalla. Pero con la huida de esta persona se ha dado cuenta que no ha ganado nada, sino pérdidas. Todas esas pérdidas, toda esa acción, todo ese comportamiento le ha llevado a trabajar profundamente en sí mismo, a pulirse, a sacarse cera. A sacarse cera de donde había capas de alquitrán. Entonces, ha hecho el trabajo. Y con el 3 de oro ha hecho el trabajo. Mira qué brillante tienen esas ventanas. Rústica y neoclásica. Tanto a esperar, tanto a esperar, tanto a esperar. Nada de lo que le ha dado, por mucha espera que haya tenido en todos sus hechos, le han dado nada más que dolores de cabeza y un estado emocional bastante pobre. Mucha carga, mucha responsabilidad ajena. Pero todo por mulesa de esta persona, cabezonería y terquedad, ¿eh? Nada más allá de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora tenemos la pena de... Yo no puedo estar toda mi vida culpándome por lo que he hecho. Vosotros, o esta persona, ¿eh? ¿Sabe? Con esa sabiduría que ha ejercido del turmitaño, se ha dado cuenta que no puede... ¿Veis que está el caballero de hierro ahí sentado? No puede estar viendo el dolor que ha causado toda su vida. Ya está bien, también. Todos hemos hecho daño, ¿eh? Aquí, 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 nada. El que tiene la primera piedra que esconda la mano. O sea, que nadie diga aquí que a mí solo me han hecho y yo no he hecho nunca nada. No, 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 no. A veces hasta con el silencio hacemos daño, ¿eh? A veces hasta con el silencio hacemos daño porque no es momento de silencio, sino momento de hablar. 20-20. Doble juicio. Casi nada, en toda la cara. ¿Y qué ocurre? Ya no puede estar más dando vueltas a su cabeza, dando vueltas al daño que hizo. Porque siempre está en esa pobreza. O sea, ahora quiero limar la pereza. Ahora quiero quitar esa tirita que aún queda en el corazón. Quiero salir de la pobreza, de este abandono. Quiero curar o besar o acariciar el corazón que dañé y tanto jodí. Ahora quiero besar y acariciar el corazón que tanto jodí, tanto dañé y tanto herí. Con un abandono, con una soberbia, con un ego y con un derrotismo absurdo. Las cartas están siendo muy claras. Bueno, como siempre. Bueno. 4 y 14 minutos. Repitan siempre el mantra este de todo está bien, ¿vale? En la sincronicidad de número de ayuda de nuestros ángeles. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Emociones. Esta luna llena. Aquí nos dice que esta luna llena ha agitado. Yo lo sé que yo soy cangreja. Yo soy signo cáncer. Me hace cumpleaños, ya lo sé. Esta luna llena ha agitado demasiado nuestras emociones, pero ahora vuelven a estar otra vez tranquilas. Las aguas están mansas. Se nos pide que tengamos inspiración. Se nos pide que tengamos inspiración. Inspiración a nuestros sueños. Inspiración a nuestra psique. Inspiración a nuestra telepatía. De nuevo salen las tres. Miren. De nuevo salen las tres. El punto de vista, lo que nos han enseñado, lo que nos han enseñado, lo que le han enseñado a esa persona de vuestro interés. El haber visto las cosas, el haber aprendido a ver las cosas de otra manera. El salir de ahí de una santa vez. Y el siete de oro que también es un poco la carta del orgullo, ¿vale? Nos va a salir la reina de copas de espalda. La carta de aún no es cerrado. Esta reina de copas nos dice que aún no puede ser vosotros o la otra persona. Se sabe que aquí no se ha cerrado, que hay que cerrar el pasado, pero aún quedado abierto. Ha quedado ese pasado abierto como una cremallera. Porque está el regreso durante la calor, el 19 y la amistad. Viene este emperador a vosotros, a ejerceros, a daros la... Digamos que primero a entrar, a tocar el corazón, como bien decía antes el tres de espada. A tocar el corazón, a tocarlo buenamente bien, con el poder y el empoderamiento que ahora tiene. Ha hecho los deberes, ha hecho los ejercicios, le han puesto el examen y lo ha pasado. Bueno, pues ahora... Quiero sacar unas cuantas cartas para vosotros. ¿Qué os aconseja estas cartas? A modo consejo. Viceversa. ¿Qué vamos a dar a estas personas que nos están mirando? A modo consejo. A modo consejo. No cerréis la puerta, no cerréis la ventana, no cerréis la posibilidad de que entre esta propuesta hacia vosotros. No cerréis la puerta. Aquello que estaba parado en el tiempo, porque era necesario ver las cosas desde otra óptica. El pasado vuelve, regresa. Esta persona cambia totalmente de residencia. Aquí hay un viaje, pero hasta un cambio de residencia porque sale de un parón. Quizás un parón en su trabajo, en su entorno, en su labor, en su estudio. Entonces ahora se pone en marcha. Mientras en su vida se genera ese parón, él va a aprovechar el tiempo para montarse en el caballo y haceros presente la propuesta. Y esto puede ser que sea de noche. Que de noche lo haga absolutamente todo. Tiene a dos personas que le están diciendo o que le están sirviendo de guía. Digamos esos chivatos mudos, pero esos chivatos inocentes. De nuevo nos salen, miren, nos salen los dos juntos, ¿no? Voy a tomar la acción. Da igual lo que vaya a suceder, porque lo que no suceda es porque no he hecho nada. Prefiero que suceda un no. A reprocharme en mil años es porque no lo intenté si podía haberme llevado un sí. O sea, está la toma de acción por sobre encima el valor y el coraje, por sobre el rechazo. También sabemos, también hay mucha vergüenza. Aquí hay mucha vergüenza. De cómo hice las cosas, de cómo me dejé arrastrar por mi orgullo, por mi soberbia, por mi carencia emocional, por mis estupideces mentales, por mis paranoias. Está esa vergüenza, ¿no? Pero de todas maneras va a tener la fuerza y la voluntad de hacerlo. Pues nada. Vamos a por todas. Vamos a por todas porque hay una nueva posibilidad, una recompensa, un premio, un dharma muy bueno de que esto suceda. El que se fue con familia volverá con su familia. O la que se fue de la familia vuelva a la familia. Hay un entorno que lo sabe, a lo mejor tú no. Pero no te preocupes. Deja que la vida te sorprenda porque este hace ahora es un premio. Y un dharma porque tú has hecho muy bien tu trabajo. Y si tú haces bien tu trabajo, la otra persona lo hará también. Si tarda más, se tarda menos. ¿Estamos? Así que muchas gracias. Interactivo a la vista. Den like. Comenten. Chaito.